Estamos en plena etapa de alegatos. El día de ayer el Ministerio Público Fiscal inició los suyos. Resta aún que uno de sus integrantes, la doctora Liliana Fernández de Montiel, hoy brinde sus alegatos. Así que yo estimo que mañana harán la parte querellante, tanto la Oficina Anticorrupción como Fiscalía de Estado. Y el viernes o el día lunes, a más tardar, empezaremos las defensas técnicas a dar nuestros alegatos. ¿No tiene todavía definido cuándo lo hará? No se ha organizado ni se han fijado fechas con precisión para cada una de las partes. Esto se va haciendo con continuidad a medida que termina uno, teniendo en cuenta el horario y la prudencia también del horario, porque venimos escuchando alegatos de más de cuatro o cinco horas, por lo que estimo que nosotros, los defensores técnicos, vamos a empezar el viernes o el día lunes, a más tardar. Creo que una vez que culminen los alegatos la parte querellante, que es ahí cuando la defensa técnica recién tiene con precisión y certeza la acusación y los fundamentos y los argumentos en los que cada uno de los órganos acusatorios ha argumentado, a partir de ahí recién nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de empezar a diseñar nuestros fundamentos y nuestros alegatos, porque por eso yo considero que vamos a tener un tiempo prudente, si bien es cierto es corto, pero para que podamos recién nosotros a partir del día lunes iniciar con nuestra defensa técnica.